San Juan, ¿de qué fecha es ese? ¿Vos sabés que lo busqué? No lo encontré. ¿De qué fecha es? Hola, Comanche. Lo trae en directo de Clendatu, ¿o qué? Ja, 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 ese Chespi Comanche es lo máximo. Mi rey, los que más te donan son de Perú. Comanche, ya me voy a mimir. El chat perdió su esencia de desadaptación. Supply de poids. Trataré de estar atento porque estaba jugando Dark Souls y justo entraba contra Sir Artorias y estuve concentrado contra ese maldito. Puedo decirte el nombre lo descargué hace tiempo. Bueno. ¿Piensas hacer el arbolito? Podría, sí. Podría. No es el mapa adecuado para hacerlo. Pero vamos a hacerlo igual. ¿Qué es él? No lo trolleé al estimado barritas de supermercado. ¿Por qué estoy gordo? ¿Sí, señor? ¿De acuerdo, señor? SCP, bien para ir, señor. Te lo leo. Affirmativo. Ja, 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 ja. Hubiera sido gracioso que se hubiera creído ese Aslef de game, ja, 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 ja. ¿Qué cenaste mi Comanche? Nada. ¿Sí, señor? ¿Por qué estoy gordo? Porque estoy gordo. Buenas, Salín. Ahora debo morir de hambre. De hecho, me está sonando la panza ahora. Un choripano o un asado. Prefiere ir al gimnasio o hacer dieta. ¿Qué dijo? Prefiero no hacer ninguna de las dos cosas. Una vez lo vi Comandante, fue gracioso XD creo que lo hizo por instinto ja, 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 ja. Comanche a cuántos soles me vende el perrito. Se ve que es rebailarín. Comanche a cuántos soles. Comanche, ya no te ha tocado jugar contra un programador Comanche vale la pena hacer primero el marine antes que la factory Comanche, hablando de su pequeñín de cuatro patas, es raza pura ¿Y de qué raza es? No lo llego a identificar XD Comanche, ¿sabe usted más o menos cuántos pesos hacen un sol? Comanche, ¿sabe usted más o menos cuántos pesos hacen un sol? ¿Huye y te dijo atacante? ¿Jajajaja you attacker? ¡Me gustaría decir que vos querés más o menos cuántos pesos hacen un sol? Si soy del desadaptachat y veo este stream, automáticamente hablaré inglés y seré blanco Si que sea puro con los Vulture Exit Yamato, 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 ataquen La ofensiva del oponente me dio ansiedad Vaya, sea puro con todo, le soplo mil hectareas de vallas de berenjena todo Exit Derechao 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 De frente a mi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta partida se puso intensa XD Marinos Se hicieron una blipriega ambos XD Si señor Ufff Si señor Uff Si señor